Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a hacerte consciente y a desarrollar todos tus dones y cualidades. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Siente cómo se va relajando todo tu cuerpo. Relajas los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relaja los brazos. Las manos. El cuello. Relaja la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Relajas el cuero cabelludo. Más y más. Con cada inspiración. Tú haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental quien o de luz. Tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional. Alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes en paz. En amor. En equilibrio y armonía. Más y más. Con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas. Más y más relajado. Relajada. Más y más en paz. Centra tu atención. En una esfera de luz. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores. Que tomen el mando de mis vehículos inferiores. Para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles. De mis guías. Y de todos los seres de luz. Que me acompañan y me ayudan. En este momento. Y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siéntete completamente rodeado. Rodeada de luz y de amor. Siente las maravillosas energías que tu alma te envía. Ábrete a recibirlas y deja que entren en ti. Siente tu vibración. Más y más elevada cada vez. Y una paz. Más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado o relajada. Completamente en paz. Visualízate sentado o sentada en un cómodo sofá. Y delante tuyo una gran pantalla de cine. Observa esa pantalla. El protagonista de las imágenes que empiezas a ver. Eres tú. Observa imágenes tuyas de momentos felices. Momentos vividos. Momentos pasados o futuros. O quizás momentos soñados. Obsérvate haciendo eso que te gusta hacer. Obsérvate disfrutando. Perdiendo la conciencia del tiempo. Quizás haciendo cosas que no realizas frecuentemente. Y quizás también en otras que por habituales has dejado de valorar. Observa esas imágenes que van variando. Que te representan en diferentes actividades. Con distintas personas. Obsérvate feliz. Disfrutando de tu tiempo. Descubre feliz. 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 Y como si observaras a otra persona, fíjate qué cualidades te muestras en esos momentos. Quizás la paciencia, la constancia, el amor que sabes dar a otros. Obsérvate y valora la luz que emanas en esos momentos. Quizás la comunicación, la capacidad de conectar con otros. Y formar equipo. Tal vez tu responsabilidad o tu actitud positiva. Quizás la empatía, las ganas de aprender. Siente tu inteligencia, tu capacidad de sentir a los demás. Siente la luz que emanas en esos momentos. Quizás la confianza que desprendes. O tal vez tu actitud y adaptación al cambio. Siente la luz que emanas en esos momentos. Observa y valora todo lo que sabes hacer, lo que sabes crear, aquello con lo que disfrutas. Deja que la luz brille en ti. Que todos tus dones y cualidades se muestren. Que todos tus dones y cualidades se muestren. Todo aquello que está en ti. Tu propia manera de hacer las cosas. Tu luz, deja que se manifieste. Deja que se manifieste. Siéntela. Valora a esa persona que ves reflejada en la pantalla. Siente ese ser especial que eres. Valora a esa persona que te ha hecho. Valora a esa persona que te ha hecho. Haz mírate. Tu propia manera de hacer las cosas. Tu propia manera de hacer las cosas. Y obsérvate ahora en esa pantalla delante tuyo. Obsérvate. Obsérvate realizando actividades en las que desarrollas, en las que puedes mostrar todos tus dones y capacidades. Obsérvate en actividades con personas, en situaciones en las que dejas que tu luz brille. En tu tiempo libre y también en trabajos donde dejas que tu luz irradie. Deja que la pantalla te muestre situaciones, te muestre oportunidades de desarrollar tus dones. En tu provecho y también en el provecho de otros, iluminándolos con tu luz, con tus talentos y cualidades. accounts... Si, lo para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tu alma te diga que te muestre a través de esta pantalla cuáles son tus dones, de qué manera aprovecharlos para encender tu luz y también para iluminar a otros. ¡Suscríbete al canal! Siendo tú mismo, tú misma, iluminando a otros. Y recibiendo de vuelta toda la luz, todas las bendiciones del universo. Siéntete orgulloso, orgullosa de quien eres. La confianza y el amor vibrando en cada partícula de tu ser. ¡Suscríbete al canal! Suavemente y manteniendo esta sensación de paz, de confianza en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Empiezas a respirar de manera más consciente. Dentro de un momento, voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta. Te sientes completamente en paz. 1, 2, saliendo poco a poco, empiezas a moverte. Tres ojos abiertos. Te sientes completamente despierto o despierta. Te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aunque nosotros no seamos siempre conscientes de su presencia. Muchísimas gracias también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todas ellas evolucionamos y crecemos. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.